hola qué tal cómo estás me alegro saludarte soy betty romerito y hoy tengo un paquete especial de bonus exclusivos para ti estos son los bonos que tengo para ti y te los voy a regalar no necesitas darme tu correo no necesitas pagar nada te los voy a regalar por ejemplo tenemos members pro que es un todo plugins para wordpress social boost también para wordpress algunos son un poco viejitos pero están funcionando bien ni tiempo el fb y expo el wps lead que todo el mundo lo conoce facebook capture este no funcionaba bastante bien con las pestañitas de facebook pero ahora hay que ponerlo en otro lado pero bueno que está ahí el mobile plugin para la gente que no no ha pasado todavía sus páginas a responsive adaptadas al móvil bueno pues esto se puede se puede trabajar con esto wp video slide page es para hacer en vídeos con el site page en wordpress el opting countdown td page builder el vídeo afiliate pro wp lounge team que es una sola página en one page para lanzar para lanzar cosas luego más bonos es digital lo está un auto vídeo fíjate hormona instan opt-in secure password convertir vídeos quiz todos estos bonos son para ti completamente gratis son unos bonos es que estoy regalando en exclusiva para todos mis mis seguidores y es muy muy sencillo conseguirlos todo lo que tienes que hacer es invitar a tus amigos a mi grupo de facebook como vas a publicar este vídeo le vas a dar en youtube a donde dice compartir no vas a compartir en tu en tu perfil de facebook te voy a poner un ejemplo con un un vídeo para que veas exactamente cómo lo tienes que hacer vamos a suponer que este sea el vídeo que no lo es le vas a dar clic de hecho voy a quitar el audio veis y donde dice compartir le vas a dar clic en compartir vas a elegir facebook clic en facebook te va a aparecer tu perfil y aquí lo vas a poner ves que aparece aquí el perfil voy a cambiar la pantalla ahí está donde dice share in your timeline te puedes elegir en tu timeline en algún grupo de amigos con tus amigos en un grupo como evento en páginas que tú gestionas o como mensajes privados bueno pues lo vas a poner en tu timeline aquí y le vas a poner estas letras se consigue todos estos bonos desde el grupo de cpa para novatos y vais a poner el enlace al grupo este enlace veis cpa para novatos voy a copiarlo yo y lo vais a poner vosotros aquí el enlace lo vais a tener aquí abajo en el vídeo así que no no tengáis ningún problema y le vais a dar a compartir una vez que le deis a compartir post con facebook en público ya está yo lo estoy compartiendo ahora mismo está compartiendo y ya está con eso ya ya podéis acceder a los bonus que tenemos aquí veis a todos estos bonus todos 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 yo os pasaré en cuanto vosotros hayáis compartido eso pues es muy sencillo vais a mi página del grupo a la página del grupo como ya estáis dentro y si no estáis dentro bueno pues os metéis no pasa nada y aquí me ponéis a cabo de compartir 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 el vídeo quiero mis bonus y yo os enviaré por mensaje privado el acceso a todos los bonos vale donde vais a poner esto pues cuando publique el vídeo lo pondré aquí y justo en el vídeo en los comentarios como si suponiendo que el vídeo sea fuera este pues aquí en los comentarios podéis a poner vosotros acabo de compartir y ponéis eso y yo a cada persona que esté aquí le pondré por su mensajería privada por inbox el acceso a los bonos como veis es muy muy sencillito obtener todos estos bonos exclusivos members pro social bus ni tiempo fb y fx pro wps y en fin varias cosas hay una que es súper divertida que es esta no esta no es un software que es muy divertido y es el autovideocreator a ver si lo veo por ahí este autovideocreator es muy divertido porque con esto vosotros podéis crear vídeos súper rápido y además los lee la aplicación lee lo que vosotros pongáis en texto en ya sea con una voz masculina o con una voz femenina es muy divertido ya lo veréis podéis hacer vídeos muy sencillitos muy sencillos no creáis que es gran cosa ponéis una imagen de pantalla de fondo ponéis texto y el autovideocreator lo lee lo va leyendo habitualmente esto trae sus propios tutoriales pero es muy muy sencillito voy a ver si lo tengo instalado y os lo enseño mirar es este es muy facilito es aquí podéis poner los supplies por ejemplo le dais archivo nuevo para que cargue porque como es viejito es un poco lento nuevo voy a dejar uno nuevo y tiene las medidas aquí vosotros simplemente cargáis una imagen o le ponéis un fondo nuevo background por ejemplo lo voy a hacer todo moñas rápidamente moñas es muy así ya está y ponéis texto esto es un texto demo y luego aquí abajo veis donde dice slide le damos aquí y uno sí para probar este software software rápido le damos otro ok con voz masculina anglo pero en español por ejemplo y ya lo dejo así vosotros podéis hacer cosas súper creativas pero esto como es muy rápido voy a seleccionar esta y le voy a poner aquí en seleccion y pongo david de esto hombre y también está cira elena y sabina vamos a poner hombre lo habéis oído es graciosísimo y vamos a poner este otro red selection me voy a callar en cuanto le dé y no escucharéis lo veis es muy gracioso y este otro a ver ahora lo veréis se entiende claramente y es muy gracioso después cuando ya lo tenéis simplemente le dais a create video puedes elegir flv, avi o mp4 que sea le voy a poner un flv porque es muy muy facilito le voy a decir que no lo quiero guardar y no va a poner le voy a poner test el mismo test ok lo está guardando veis que sencillo es va otra y la última ahora la va a leer graciosísimo 16 segundos de un vídeo súper rápido bueno pues ese es el autovideo creator es muy 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 gracioso y ves que es muy sencillo de usar bueno pues todos los que están aquí son fáciles de usar son sencillos de usar algunos probablemente no funcionen eso también lo quiero decir para que no digáis que os engaño o lo que sea no alguno probablemente no funcione porque esta es una selección que yo tenía que usaba siempre hace tiempo pero como ahora todos los que uso son lo más nuevo de lo más nuevo pues algunos se han desfasado sin embargo me quedo con algunos que me son útiles este por ejemplo yo lo sigo usando y el instan optin lo sigo usando el secure password generator yo lo sigo usando y así hay otros que yo sigo usando siempre veis pero bueno que ahí están ya lo sabéis para conseguir todos estos bonuses lo único que tenéis que hacer es compartir este vídeo en vuestros perfiles personales y cuando lo hayáis hecho me ponéis aquí justo debajo del vídeo que yo voy a poner aquí ya lo he compartido quiero mis bonuses y yo os lo voy a enviar a vuestro inbox sed pacientes porque si hay mucha gente no iré tan rápido pero os lo pasaré a todos para que tengáis acceso a todos estos bonuses exclusivos para mis seguidores para que tengan más herramientas para conseguir más dinero en vuestros negocios online bueno pues eso es todo muchísimas gracias por vuestra atención soy Betty Romerito si necesitáis alguna ayuda ya sabéis que podéis contactarme por mis canales habituales facebook twitter o skype y pues nada os deseo muchísimo éxito y cualquier cosa pues me traéis un toque ya lo sabéis compartir para que tengáis acceso a todos estos bonuses muy buenas tardes días o noches y nos vemos en la siguiente que nos vemos en la siguiente